¿Qué es José Fernando Sartar y Zabaleta? Les habla José Fernando Sartar y Zabaleta. Yo soy representante del sector productivo ante el Consejo Superior de Educación Nacional. Las carreras técnico-profesionales y tecnológicas son muy importantes para el desarrollo del país. Siempre lo han sido y en esta era digital con mayor razón. El país necesita personas expertas que le ayuden en el hacer diario a los empresarios, los técnicos son profesionales en lo que hacen, los tecnólogos también. En este momento se están necesitando más programas y estudiantes en técnico y tecnológicas. Y recuerden, lo dictan instituciones acreditadas en alta calidad con programas magníficos y adicionalmente lo requiere el sector productivo porque son programas muy bien estructurados y tienen una posibilidad de empleabilidad mayor que otros programas. Invito a la comunidad académica, a los padres de familia, a las personas entre 14 y 28 años que nos unamos a estos programas profesionales, técnicos y tecnológicos. Son el futuro de Colombia. Tu momento, tu futuro.